continuamos hablando de las herramientas de icon digital y el turno hoy es para su limiter ok su límite básicamente que es un plugin de limitación es una herramienta de dinámica bastante transparente con un look ahead que lo tenemos por acá de hasta 30 milisegundos es increíble claramente eso va a agregar un poco de latencia al audio pero eso es lo que les brinda esta transparencia ya que puede analizar el audio tenemos hasta 30 mil segundos para adaptar por adelante y es un control de picos y manejo detrás siente de manera óptima y eficiente y va a reducir de manera bastante significativa la distorsión al mínimo tenemos aquí el link de canales para aplicar el mismo nivel de limitación a ambos canales tú eliges el nivel porcentual que quieres aplicar el canal derecho con respecto al canal izquierdo oversampling que no puede faltar hasta 4x esa sería la sección de supresión de picos el look ahead y el link de canales así que como puedes ver el proceso de limitación se realiza en dos pasos inicialmente tenemos un pre compresor control inicial de dinámica y luego tenemos esa supresión de picos acá en este pre compresor tenemos las envolventes de tiempo como es el ataque vamos hasta 500 milisegundos y tenemos la liberación máximo 5000 milisegundos pero también esta liberación es automática y se va a adaptar al material de audio para eso activamos esta para que sea en automático entonces ese proceso de liberación y también tenemos el cambio de canal para determinar el nivel porcentual de afectación de ambos canales con el proceso de compresión aplicamos la misma compresión ambos o quieres que se adapte dependiendo de la dinámica de cada canal el compresor también tenemos ganancia de salida y ganancia de entrada pantalla gráfica donde vamos a visualizar el componente o el comportamiento del audio y el proceso de compresión de reducción de picos y de limitación general y claramente desde acá cambiamos la escala de visualización tenemos por default menos 30 pero podemos ir a menos 60 o lo que tú determinas desde menos 10 parte superior tenemos y con una hamburguesa ayuda para desautorizar el plugin visualizar preferencias el above del plugin comparativa entre dos ajustes distintos para determinar cuál funciona mejor con nuestro audio también podemos desde aquí realizar y deshacer ajustes y la lista de ajustes de fábrica o gestión de prisa que tenemos dos ajustes básicos y tenemos la sección de reseteo y para gestionar nuestros prisa como puedes ver así de sencillo es esta herramienta vamos a pasar a probarla rápidamente para que escuchemos entonces lo que podemos lograr con ella tanto aplastamiento control dinámica como realce en ganancias y lo que buscamos ok así que vamos con ello nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo y esto es un vistazo rápido entonces a esta límite de acon digital un plugin de limitación bastante eficiente en el cual podrás utilizarlo como puedes ver en mezclas generales o en sonidos independientes en tus proyectos pruébalo tú mismo si estás interesado en adquirirlo a través del enlace que te debo en la descripción tienes acceso entonces al mismo para probar bien sea el trial o para adquirirlo con un descuento especial también puedes apoyar el canal si quieres hacerlo a través del botón de gracias y a través del enlace a paypal enlace de ambos en la descripción un like no cae mal comenta el vídeo y compártelo suscríbete a mi canal sonidos virtuales pero también en él hablamos de sintetizadores instrumentos virtuales librería sampler romper y todo lo que necesitas para hacer buena música te dejo enlace en la descripción suscríbete a este canal también si aún no lo estás y activa la campana para que te notifique cuando lleguen nuevos vídeos y mantente aquí conectado próximamente nuevas revisiones con ustedes hasta pronto y bendiciones para vos suscríbete a mi canal